Y los trenes también hay una desinversión ahí, porque el de Mar del Plata lo empujan con una carreta. Y mirá, en la segunda presidencia de Perón, en 1950 y pico, el tren de Constitución a Mar del Plata tardó 3 horas 45. Ahora, 50, 60 años después, tarda 7 horas. 70 años después. 70 años después. Bueno, tarda 7 horas. 7 horas tarda. Entonces, con menos frecuencias. Eso es así. Entonces, yo no quiero una foto de un funcionario que diga, volvió el tren porque habilitó un ramal para determinada temporada. Yo quiero que se reconstruya el sistema ferroviario, digamos, y que sea eficiente, que vuelva a unir los pueblos. Y que, digamos, yo, por ejemplo, ahora el Estado va a invertir, aparentemente, para el ramal que va de Bahía Blanca a Neuquén, porque ahí están trasladando para el Vaca Muerta, la arena y otros minerales para hacer el fracking. Entonces, bueno, perfecto. Si hay una explotación, el tren de carga... Cuando anda el tren de carga implica que pueda andar el tren de pasajeros. Entonces, yo quiero que vuelva el tren de carga porque... No, no siempre. Porque en el tramo que va de Bahía Blanca a Constitución, por ejemplo, el tren tarda 12 horas porque las rutas, las vías las utiliza con prioridad el tren de cargas y no los deja utilizarla a otra velocidad porque les daña las vías. Entonces, no es siempre compatible el tren de carga con el tren de pasajeros. Es casi siempre compatible y te lo dicen los departamentos ferroviarios. Eso no es opinable por los que conocen. Yo le digo lo que pasa en el tramo Bahía Blanca a Constitución, 12 horas tardes. Ya, vos podés citar un ejemplo puntual, pero yo te digo, donde pasa el tren de carga... Con 600 kilómetros. Bueno, pero eso es una decisión de la administración ferroviaria. Pero técnicamente, donde pasa un tren de carga, puede ir el tren de pasajeros. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber trenes de carga, muy bien para la explotación, pero también tiene que haber trenes de pasajeros, hay que unir los pueblos. Digamos, necesitamos el desarrollo del país. Aparte, no hablo de la nostalgia de todo lo que nos pueden contar, podemos contar de los que viajamos en tren, lo que nos puede contar otro día. Trenes nuevos, otra cosa. En Europa, Estados Unidos, y potencia emergente como China, el ferrocarril es la herramienta central de transporte y desarrollo. El plan de China, que es un plan Marshall para seguir creciendo la economía, de inversiones en 66 países, esencialmente tiene como columna el desarrollo ferroviario.